Hola, estimados aficionados a las series juveniles, a las series de televisión orientadas hacia los jóvenes, los adolescentes. En esta ocasión voy a hablar un poco de la serie de Netflix I am not ok with this, que podríamos traducir como no estoy de acuerdo con esto, pero que en España recibió el título de esta mierda me supera. Un momento porque en México también se la conoce como esta mierda me supera, estamos empatados. El director es Jonathan Entwistle, el mismo realizador de la serie The End of the Fucking World, que podríamos traducir como el final del jodido mundo o el final del puto mundo, como ustedes deseen traducir la palabra fucking, fucking, en su país. Curiosamente estas dos series están basadas en sendas, novelas gráficas de Charles Forsman, Charles Forsman. Sí señor. Aquí nos encontramos con ese género llamado en inglés coming of age, coming of age, que describe el periodo o el tiempo que transcurre desde el pasar de la adolescencia a convertirse en un adulto, una persona adulta. Coming of age. Así se suele llamar en inglés a este género de series, películas o novelas. Ese pasar, ese transcurrir, ese momento dramático del joven que sufrió ya pasando de la niñez a la adolescencia y ahora vuelve a sufrir desde la adolescencia a convertirse en un adulto con todos los problemas que ello conlleva. Esta serie también podría entrar dentro del género de lo fantástico y un poco del de superhéroes. ¿Por qué? Porque la actriz Sofía Lilis interpreta a una jovencita que cuando se enfada o cuando se encuentra en una situación que la sobrepasa emocionalmente, ella puede desarrollar una especie de superpoder que consiste en hacer sangrar la nariz de una persona que le caiga mal, romper la pared, desquebrajarla, la telequinesis, mover objetos con la mente, cosas así. Pero esta serie no se centra solo en eso. Ella tiene una madre que trabaja muchas horas, hace muchos turnos y puede estar enfadada por ello. Tiene un hermano pequeño que sufre un poco de abusos en el colegio. Hay unos matones, unos gamberros que le hacen bullying, le acosan. También ella es una muchacha que no ha descubierto bien su sexualidad y, aunque se siente atraída por los hombres, también lo hace por su mejor amiga. Ella se viste como un chico a veces, tiene un pelado de chico. Sofía Lilis es una estupenda actriz con un amplio repertorio de gestos. Es una actriz superlativa, de las que más destacan actualmente. Sofía Lilis, quédense con ese nombre. Y gran parte del atractivo de esta serie está en ella, en esta actriz. Es una actriz con una cara bonita, que aunque ella, su personaje, dice en el primer episodio que ella es una mujer o una chica normal, que no destaca en nada, sinceramente todos podemos apreciar que ella destaca porque es bonita. Cuando la miras junto con las otras chicas que se ven en la serie, tú piensas, es una chica bonita, destaca. Y esto es algo que siempre ocurre en Hollywood, en las series, para la televisión o en las películas que se hacen en los Estados Unidos de América. Se escogen protagonistas atractivos para personajes que tal vez no lo son. Esta muchacha tiene unos ojos cristalinos muy bonitos, es una chica bonita. Su personaje tiene un complejo, por ejemplo, porque en uno de sus muslos le han salido ronchas, acné. Vamos a decir que son granos. Y ella siente eso como algo tremendamente feo. En los primeros episodios hace amistad con un personaje interpretado por Wyatt Olive. Wyatt Olive es amigo de esta actriz en la vida real porque ha coincidido en otras ocasiones con ella, en los rodajes de series y películas. Y esa química se desarrolla muy bien en esta serie. La química entre estos dos jóvenes actores. Inmediatamente te preguntas en qué año está ambientada la serie. Primeramente puedes pensar que está en los 80, pero después descubres que ella tiene películas de los años 2000 en adelante. Luego, aunque ellos se visten como si estuvieran en los 80 a veces y se escucha una banda sonora, es decir, una música que se escuchaba en los 80 y que alguno de los protagonistas dice que es su favorita, alguna canción que no puedo poner por cuestiones de derechos de autor, popular en los 80, tú te creas esa atmósfera de que estás viendo algo de los 80, pero también ambientada a principios del siglo XXI o durante los 10 primeros años del siglo XXI. Esto es extraño. Por ejemplo, ella en una ocasión tiene que robar la grabación de una biblioteca, de una cámara que hay en una biblioteca, que rodó unas cosas que ella no quiere que se hagan públicas. Y entonces, esa grabación está en un flash memory. Memory stick, aquí los llaman pen drive. Memory stick. Y ven esa grabación en un ordenador portátil, que pudiera ser de hace 10 años. Creo que esto está hecho adrede. Y confunde bastante, la verdad, que a veces sientes que están en los años 80 por el coche que maneja, por las vestimentas que llevan, por las canciones que se escuchan, por la forma en que se desarrolla la fiesta, por ejemplo, esa típica fiesta de fin de curso de un instituto en Norteamérica. Parece que están en los 80 o en los 90. Pero hay cosas de nuestro siglo, el siglo XXI, o el siglo XXI de ustedes, porque yo me quedé en el siglo XX. Se explica en los primeros episodios de esta serie que el padre de la protagonista se suicidó, entre comillas. Vamos a dejarlo entre comillas. Es la primera temporada y pudiera ser que el padre no se haya suicidado. Los episodios duran 17 minutos. Tú puedes ver que tienen una duración de 19,45, 20, pero lo que es el episodio en sí, sin las letras finales, 17 minutos aproximadamente. Son siete episodios en esta primera temporada. Los puedes ver de seguido y te resultará como haber visto una película de dos horas aproximadamente, dividida en episodios, como los episodios o capítulos que podemos encontrar en una novela. No quiero contar ningún spoiler, ningún momento crucial de la historia, pero sí me gustaría decir que el final de esta primera temporada es raro, me resultó extraño, pasado de rosca, quizás, y que se sale un poco de lo que nos contó a lo largo de todos los episodios. Durante todos los episodios ella tiene un poder que lo desarrolla de una manera o intenta desarrollarlo de una manera, intenta controlarlo sin llegar a hacerlo y en el momento final de la película ocurre algo que se pasa de rosca. Me resultó extraño, me dejó una sensación rara y le quitó un poco de calidad a la serie, a mi entender, porque me parece un giro de tuerca muy del siglo XXI, muy extraño, muy de historieta, media enloquecida, muy de... vamos a llamar la atención con esto. Entonces, la película intenta imitar o crea ese ambiente de película de los años 80 como 16 velas, una película que recomiendo, El club de los cinco, otro largometraje que recomiendo, The Breakfast Club, The Breakfast Club. Pero es muy difícil llegar a tener ese toque mágico que tenía el director de estas cintas que nombro. Y en ese intento, creo que esta serie podría recibir un 6, un 6,5. Me sobrepasan algunos giros, me gustaron algunos momentos, sobre todo de la actuación de Sofía Lilis, que es mágica. La chica esta tiene chispa. Si eres un cinéfilo viejo, que ya has visto mucho cine, quiero decir, sentirás que algunas secuencias o escenas ya las has visto antes. Y no me parece mal que se hagan estas cosas para las nuevas generaciones. Ya que estas no están interesadas en buscar en el pasado, pues les podemos traer un poco del pasado a su presente. Es decir, estas series o películas dirigidas hacia los adolescentes que nos narran el duro paso de la adolescencia hacia la adultez, hacia convertirse en adulto. Tengo gripe, toso mucho y tengo que hacer muchos cortes. Ruego disculpen esto último. Recomiendo la serie a aquellos que disfrutan de las aventuras de jóvenes con tintes de fantasía y algo del género de superhéroes con un aire ochentero o noventero. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. He, he, he. Gracias por ver el video.